Esta película debe llevar el nuevo sello holográfico de Buenavista Home Entertainment pegado en la cinta y en la carátula. Al inspeccionar el nuevo holograma bajo una luz brillante, podrá ver la imagen tridimensional del castillo de Buenavista sobre un fondo con las letras B, V, H, E. Al girar el holograma, aparecerá en el borde exterior una espiral de colores. Exija videocassettes originales. Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evite el fraude, que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright sólo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido sin la autorización expresa de su titular incurrirán en un delito castigado con penas de hasta 6 años de prisión y multa de hasta 10 millones de pesetas. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 534 del Código Penal. Pronto llegará a las pantallas. Recuerda, Quasimodo, este es tu santuario. En la tradición de los grandes clásicos de animación de Disney llega nuestro trigésimo cuarto largometraje. Walt Disney Pictures presenta El Jorobado de Notre Dame Banda sonora original disponible en CD y cassette ¿Ciento dos? ¿Setenta y nueve? ¿Sesenta y cinco? ¿Cincuenta? No sé cuántos años tiene mi abuelo, pero está más joven cada día. Disneyland París. Si siempre soñaste con unas vacaciones así, llámanos al 902-311-2111 y pide tu folleto gratis. Era noche buena y los niños soñaban con los juguetes que Santa Claus les traería. ¿Quién hay en el tejado? Pero esta noche buena... ¡Eh, usted! ...ocurrió algo inesperado. ¡Le has matado! Yo no he hecho nada. En esta ocasión... Si algo me sucediera, póngase mi traje. Los renos habrán que hacer. Depende de ellos... ¡Vámonos! ...salvar la Navidad. Scott Calvin y su hijo Charlie se tienen que encargar del trabajo más importante del mundo. ¡Esto es genial, papá! Y aunque tenía sus riesgos... No le intersientes. Pensó que solo sería por una noche. ¡Tú eres el nuevo Santa Claus! Yo no soy Santa Claus. Que al ponerte el traje te ha caído el gordo. ¿Qué pasaría si te dijera que no me lo creas? Que habrías dejado sin ilusión a millones de niños de todo el mundo. No quiere el trabajo. ¡Sólo fue un sueño! Pero está empezando a crecer. He engordado 20 kilos en una semana. Su espíritu navideño. Hay un montón de niños que creen en ti. Quiero unas zapatillas de ballet. Y se prepara para la noche más importante de su vida. Sin ti no habría podido hacer nada. ¡Exacto! Walt Disney presenta un cuento de siempre que te llegará al corazón. Te quiero, Santa Claus. Te quiero, hijo. Eleva tu espíritu... ...y cree. Tú eres de verdad, Santa Claus. No está mal, ¿eh? Comparte la diversión y la magia. Ver no es creer, creer es ver. Tim Allen. ¿Santa Claus? Vaya Santa Claus. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y feliz Nochebuena! ¡Compleza tu colección de Navidad con este nuevo clásico Disney! Ella era la hija de un jefe indio. Tiene el espíritu de su madre. Va a donde la lleva el viento. ¡Vamos, baja ya! Y gozaba de una vida de libertad. ¡No! ¡No de ese modo! Él era un explorador en busca de aventuras en una tierra nueva. Vamos, compañeros. No hemos venido hasta aquí solo para mirar. Esperemos que no tengan intención de quedarse. Cuento contigo para asegurar que esos sucios ateros lo interrumpan nuestra misión. Aunque sus mundos eran diferentes, sus destinos se unirían. ¿Quién eres? Pocahontas. Corramos por las sendas de los bosques. Vemos de los frutos su sabor. Descubre la riqueza. Hola, John Smith. Ese árbol me está hablando. Entonces, contéstale. También es guapo. Ya me va gustando. Ella siguió su corazón. ¿Qué estás haciendo aquí? Tenía que darte otra vez. Le estarás volviendo la espalda a tu pueblo. No quiero dejarte. Y encontró un amor que cambió el mundo. ¡Que los espíritus de la tierra te guíen! Con música de Alan Menken, ganador de seis Oscars de la Academia, que también compuso la música de La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladín. Vive la aventura de una historia legendaria. El clásico de Disney, Pocahontas. Os presentamos Diviértete con el inglés, una forma entretenida de que tus hijos rían, canten y aprendan en un idioma completamente nuevo. Es muy fácil el inglés, si le pones interés. Si me esfuerzo, aprenderás, lo pasarás muy bien. Acompaña a Pepito Grillo y a los amigos de Disney en una nueva colección de vídeo que hace que aprender inglés sea un juego. One, two, three, four. Vístete. Sombrero. ¿Mejor así? Sí, sí, sí. Y haz nuevos amigos. Juanito, Jorjito y Jaimito son hermanos. Brothers. Cada volumen está lleno de cuentos, canciones y montones de juegos que transportarán a tus hijos a un nuevo mundo en un nuevo idioma. Hola. Hello. ¿Cómo estás? How are you? Aventuras vivirás, la hora ya llegó de aprender inglés. Diviértete con el inglés de Disney. Colecciona dos nuevos volúmenes, cada uno con un libro de actividades sobre cosas divertidas para toda la familia. ¿Cómo estás? No, 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 no Gracias por ver el video.